Oración por los enfermos ante el santísimo sacramento del altar. Señor Jesús, creemos que estás vivo y resucitado. Creemos que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Y en cada uno de nosotros, te alabamos y te adoramos por venir hasta nosotros como pan vivo bajado del cielo. Tú eres la plenitud de la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Tú eres, Señor, la salud de los enfermos. Hoy queremos presentarte a todos los enfermos, porque para ti no hay distancia ni en el tiempo ni en el espacio. Tú eres el eterno presente y tú los conoces. Ahora, Señor, te pedimos que tengas compasión de ellos, para que todos reconozcan que tú estás vivo en tu iglesia hoy y que se renueve su fe y su confianza en ti. Te lo suplicamos, Jesús, ten compasión de los que sufren en su cuerpo, de los que sufren en su corazón y de los que sufren en su alma, que están orando y oyendo los testimonios de lo que tú estás haciendo por tu espíritu renovador en el mundo entero. Ten compasión de ellos, Señor, desde ahora te lo pedimos, bendícelos a todos y haz que muchos vuelvan a encontrar la salud. Que su fe crezca y se vayan abriendo a las maravillas de tu amor, para que también ellos sean testigos de tu poder y de tu compasión. Te lo pedimos, Jesús, por el poder de tus santas llagas, por tu santa cruz y por tu preciosa sangre. Sánalos, Señor. Sánalos en su cuerpo. Sánalos en su corazón. Sánalos en su alma. Dales vida y vida en abundancia. Te lo pedimos por intercesión de María Santísima, tu madre, la Virgen de los Dolores, quien estaba presente de pie cerca de la cruz, la que fue la primera en contemplar tus santas llagas y que nos diste por madre. Tú nos has revelado que ya has tomado sobre ti todas nuestras dolencias y por tus santas llagas hemos sido curados. Hoy, Señor, te presentamos en fe a todos los enfermos que nos han pedido oración y te pedimos que los alivies en su enfermedad y que le des la salud. Te pedimos por la gloria del Padre del cielo, que sanes a los enfermos que van a escuchar esta oración. Haz que crezcan en la fe, en la esperanza y que reciban la salud para la gloria de tu nombre. Para que tu reino siga extendiéndose más y más en los corazones, a través de los signos y prodigios de tu amor. Todo esto te lo pedimos, Jesús, porque tú eres Jesús, tú eres el buen pastor y todos somos ovejas de tu rebaño. Estamos tan seguros de tu amor que aún antes de conocer el resultado de nuestra oración en fe, te decimos gracias, Jesús, por lo que tú vas a hacer en cada uno de ellos. Gracias por los enfermos que tú estás sanando ahora, que tú estás visitando con tu misericordia. Gracias, Jesús, por lo que tú vas a hacer. Lo depositamos en tus manos desde hoy y te pedimos que lo sumerjas en tus santas llagas, que lo cubras con tu sangre divina y que a través de este mensaje tu corazón de buen pastor hable a los corazones de tantos enfermos que van a escucharlo. Gloria y alabanza a ti, Señor. Amén.